Somos, señorías, un pueblo pacifista y respetuoso con la Carta de Naciones Unidas. Lo demostramos hace años, rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak. Lo demuestran hoy miles de jóvenes que en manifestaciones y también en acampadas universitarias expresan su repulsa ante la masacra de Gaza y del resto de territorios palestinos. Y lo demuestran también nuestros servidores públicos y las ONGs en las oficinas de asilo y de refugio con el pueblo ucraniano acogiendo a decenas de miles de refugiados que huyen del imperialismo de Putin. Señorías, el gobierno es consciente y también coherente con ese sentir pacifista del pueblo español. Y estamos impulsando una política exterior de paz y de estabilidad de nuestra vecindad, velando por los derechos humanos y por el bienestar de nuestros conciudadanos. Hoy quiero dar cuenta en consecuencia de lo que hemos hecho en estas seis semanas, a informarles también de nuevas medidas, para mostrar que nuestras palabras siempre van acompañadas de hechos. Antes me van a permitir que les pida algo, mejor dicho, vamos a pedirnos algo, todos algo. Convirtamos la sesión de hoy en un punto y aparte, en la deriva de crispación que se ha apoderado en las Cortes Generales. Además, debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros hermanos. Practiquemos el juego limpio, señorías, yendo al balón, no a por los jugadores. Esto es lo que propongo. No sé muy bien por qué se dan por aludido algunos diputados y diputadas de la bancada de la oposición. Dicho esto, procedo, como decía, a dar cuenta de lo que hemos hecho en estas seis semanas e informarles de nuevas medidas que adoptaremos en materia de política exterior. En el último Consejo Europeo, señorías, celebrado el pasado 17 y 18 de abril, España defendió la puesta en marcha de una agenda positiva en Turquía, un socio esencial para la estabilidad del Mediterráneo Oriental y con el que pronto vamos a celebrar una cumbre bilateral para seguir estrechando lazos. También secundamos un mayor apoyo comunitario a Líbano que se ha materializado hace pocos días con la creación por parte de la Comisión Europea de un paquete financiero de mil millones de euros que ayudará a este país a modernizar su economía, a asistir a cientos de miles de refugiados y refugiadas que hay en la región. Y en este periodo también hemos alcanzado acuerdos importantes sobre Gibraltar, con la Comisión Europea y con el Reino Unido. Acuerdos que nos hacen pensar que estamos muy cerca de lograr un hito histórico en este tema que traerá más seguridad jurídica, más oportunidades económicas y más facilidades cotidianas a los habitantes del campo de Gibraltar. A día de hoy, las partes lo que estamos haciendo es seguir negociando y confío en fin en que lleguemos a un acuerdo integral durante las próximas semanas. Durante estas semanas también hemos trabajado mucho por Ucrania, señorías. Hemos reiterado en Bruselas nuestro apoyo incondicional a este país en su lucha contra el imperialismo de Putin. Me he dirigido personalmente a los líderes de más de 20 países latinoamericanos y africanos para instarles a participar en la Cumbre por la Paz en Ucrania, que se va a celebrar en Suiza dentro de un mes y en el que creo que el sur global está llamado a jugar un papel fundamental. Y al mismo tiempo, hemos avanzado decisivamente en nuestras negociaciones bilaterales con el Gobierno de Ucrania. Tanto es así que puedo anunciarles hoy que, en cuanto a la situación en el frente lo permita, firmaremos con Ucrania un acuerdo que elevará la cooperación económica, social e institucional entre nuestros países a un mayor nivel. Ese futuro, señorías, de paz y de prosperidad que deseamos para Ucrania, también lo deseamos para Palestina. En el último Consejo Europeo logramos que la Unión volviese a exigir un alto el fuego en Gaza, que reiterase su apoyo a la solución de los dos Estados, algo que, como saben, España ha defendido desde el principio del conflicto allá por el mes de octubre del año pasado. Ha costado mucho, muchos meses, señorías, llevar a los 27 Estados miembros esa posición. Y es esencial mantenerla. Pero debemos ser sinceros y reconocer que no es suficiente. El primer ministro de Netanyahu sigue haciendo oídos sordos, sigue bombardeando hospitales, escuelas, viviendas, sigue castigando con hambre, frío y terror a más de un millón de niños y niñas inocentes, hasta el punto de que, esta misma semana, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya pedido su detención por crímenes de guerra. Como saben, llevo personalmente semanas inmerso en esta cuestión, hablando con muchos líderes de la región y de fuera de ella, leyendo mucha información, tanto pública como confidencial, y si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista jamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos Estados está en peligro, en serio peligro, de ser viable. La ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el odio, empeorando las perspectivas de seguridad para Israel e imponiendo un horizonte de paz y de prosperidad para los palestinos y para toda la región absolutamente inviable. Por tanto, no podemos permitirlo. Los países que defendemos los derechos humanos y el orden internacional basado en reglas estamos obligados a actuar en Ucrania y en Palestina, sin dobles raseros. Estamos obligados... Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos Estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de Coalición Progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Aplausos. 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 de ley que instaba al Gobierno a realizar este reconocimiento y cito textualmente de inmediato. Ha llegado el momento de reivindicar con más fuerza si cabe una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y en Palestina. Si España votó a favor del reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, por coherencia debemos también reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Vamos a reconocer al Estado de Palestina por muchas razones, que podrían resumirse, señorías, en tres palabras, por paz, por justicia y por coherencia. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos Estados, uno israelí y otro palestino, que convivan con garantías mutuas de seguridad como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en otros muchos lugares del mundo. Y para llegar a esa solución de los dos Estados es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones, con la misma legitimidad. Por eso reconoceremos al Estado de Palestina, para que cuando ese mismo momento llegue, pues el mismo estatus que el gobierno israelí tenga también el Estado de Palestina y así también poder empoderar a la futura autoridad palestina frente a jamás, un grupo terrorista que evidentemente tiene que desaparecer si queremos una paz estable y duradera.